Todas las pandas también están en la voz Por eso, pero no me... Hija, vayan donde su abuela y llévenle esto por favor, ya Ah, el papá Yo, yo no quiero ir, papá Usted bien sabe que cada vez que vamos ahí nos habla pésimo, nos hace malas caras Para serles sinceras, nos trata mal, güey Hija, ya saben que ella sí es, hasta a mí me trata mal a veces Pues sí, es que ya sabemos cómo es, por eso yo no quiero ir Nomás solo obedezcan, hija Y si la mata con alguien, mejor cree que no les... O vaya usted, papi Hija, vayan ustedes, obedezcan Sí, vamos a ir Se apuran, hueca Ya, mi querida, ya vamos a regresar Venía pensando en cómo le podemos hacer para que mi abuela no nos hable tan pésimo Yo también venía pensando algo, güey, güey Y es que tal vez ella por la edad es que nos trata mal Tienes razón, pero mira Ahorita que lleguemos, antes de que ella nos enfiece a hablar pésimo Y nos mande a hacer oficio, hay que preguntarle en qué le podemos ayudar Ay, pero es que a mí se me cae mal que me esté gritando Pero acuérdate que es mayor que nosotros y la tenemos que respetar Vos, pero, crees que nos ha de querer Ay, yo no sé, ni me gusta pinta niña Es que mira, si nos quisiera Aquí le mandaba esto a mi papi Y le podemos ayudar en algo Por fin, algo bueno Aquí está el trapeador Y yo a qué le ayudo Pues aquí a la cocina Ven por acá Aquí en la cocina hay mucho que hacer Aquí están estos macarrones, los quiero bien preparados Bien hechitos Y me haces el arroz Porque aquí van a prender Cuando vengan, no creen que van a venir solo a cruzar los brazos Yo creo que allá, con mi pobre hijo Él les hace la comida y les pone en la boca Abuela, pero si no se lo dejo como a usted le gusta Pues, te deje prender, ya está grandecita, ahí está Ya no, 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 no Ojalá le gustan los macabones No, 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 no... Ya no es malo, yo no sé si a Oksana le parece que ella nos trate así de mal y nosotros tratamos de hacer las cosas bien con ella y nosotros nos quedamos bien como para que ella nos dé una palabra bonita. Ustedes saben que ella sí es, miren, aquí en la punta la lengua tiene las palabras hasta para mí, comprendan a ella, hombre, al final. Le digo que hay que hacer, tiene que visitarla muy seguido porque a mí ya está dejando, o si usted quiere ir a dejarle cosas, para usted y no nos mande a nosotros porque usted está acostumbrado a que lo trate mal. Pues de vez en cuando voy a ir, igual usted tiene que aceptar su ciencia. Hija, díganme que mi mamá está bien enferma. De verdad. Y créanme que en este momento es cuando ella necesita que esté gente allí con ella. Y yo, yo quisiera que ustedes fueran a matar. Pero ¿cómo cree que vamos a ir nosotros? Vayan por favor. Pero mira, si yo no creo que ella quiere que nosotros la vayamos a cuidar. En serio, yo se los digo, vayan a verla. Pues, todos modos, si usted quiere que vayamos. Y ahorita... Ella, miren, ella no me dijo claramente, pero yo quiero que ustedes vayan. Y por favor. Y ahorita tenemos que ir. Ahorita vayan. Vale. Voy a entrar, mis minas, mis minas. Apurate. Ahorita vayan, mi papi, que estaba bien enfermo. Así va por favor, papi. Ah. Nosotros, como estaba abierto, nosotros no es así. Mira, aquí le traíamos un suelo. Y dijo, toma esa, le va a caer bien. No, 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 no. Mi papi nos dijo que la vayamos a ver a usted porque estaba mal. Y creo que sí. Está bajando mal en todo el pan, todo el pan. ¿Y ya tiene días al estar así? Sí, sí. No, y cuando no le traía a papá porque se te preocupaba. Me voy a poner el tiempo. Pero usted no se preocupe que nosotros le vamos a lavar la ropa, le vamos a hacer limpieza. Vamos a estar pendiente de usted. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y por eso espero que me perdonen. Sí, no se preocupe, abuela. Nosotros la entendemos. Y ahora vamos a estar más atendientes de usted. Muchas gracias, abuela. Discúrpame. Yo las quiero mucho. Y todo va a ser diferente. Todo lo que necesite lo mejor. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y si vamos a tomar algo? Vamos. y y y y y y Gracias por ver el video.